La Reserva Federal finalmente comenzó a reducir los intereses y tú te estás preguntando si es momento de refinanciar tu hipoteca. Pues mira, en el episodio 234 de Café on a Budget respondemos esa pregunta y te decimos de qué otras formas esta reducción de intereses podría impactarte. ¡Uy, cafecito ready en 3, 2, 1! ¡Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera! Te habla tu host Manuel Vidal y como siempre me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos. Mi gente, te damos la bienvenida, alegría y bomba a este el episodio 234 de Café on a Budget 234 y me encanta, me encanta, me encanta. Es excelente tenerte por aquí en este inicio de semana deseando que tengas mucha energía y muchas ganas de, mira, ser lo más productivo y romper con esta semana, con todas tus metas. Te damos las gracias a ti que estás viéndonos, consumiendo este contenido a través de todas las plataformas que ya tú sabes cuáles son. Sabes que nos escuchas a través de Apple Podcasts y Spotify. Si estás por allá, siempre te pedimos con mucho cariño que hagas lo propio y nos dejes ese rating de 5 estrellas y ese review que nos ayuda a llegarle a más personas. Y gente llega aquí y dice, ah, mira, esta gente tiene buenos reviews. Vamos a escuchar qué es lo que tienen que decir. Tú nos ayudas con eso. Así que haz lo propio. Te damos las gracias a ti que también nos estás consumiendo a través de YouTube. Si estás a través de YouTube, te llevamos en el corazón y ya sabes que te corresponde. Suscríbete, dale a la campanita, déjanos comentarios a medida que vas consumiendo este contenido para que las demás personas, pues mira, también tengan la oportunidad de interactuar contigo y llevarse más contexto, información, etcétera, etcétera. Y no menos importante, te abrazamos y te recibimos a ti que también estás al pendiente los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty. ¿Tú qué haces? El double shot de café on a budget. Estamos ready, Manolo. Tenemos mucha energía para este episodio. Estamos bien ready y le voy a revelar un secreto a la audiencia. Cuéntalo todo. Y es que a su Hailey se le olvidó todo ese intro hace un momento y tuvimos que volver a comenzar. Eso pasa de vez en cuando, mi gente. Es parte de él. Normal. Sí, pero eso es lo que... Vivimos eso todos los días. Vivimos eso todos los días. Ese es el script todos los días. Sí, pues ya está ahí en el subconsciente. Pero hay momentos y hay momentos, ¿ok? De hecho, eso es un fuck up como el fuck up que estuvimos el viernes pasado. Estuvimos en el Fuck Up Nights aquí en Aguadilla. Les tengo que dar las gracias, aprovechar un minutito a darle las gracias a Katia Córdoba y a todo el grupo de organizadores de Fuck Up Nights en la división de aquí de Aguadilla porque nos invitaron a ser parte. Yo hice mi historia de Fuck Up. Fue una experiencia súper cool. Lo hice junto a otras dos mujeres súper poderosas que hicieron sus historias espectaculares también y nos quedamos un ratito jangueando con la gente que estaba allí. La casa estuvo llena. Fue un evento de verdad que súper cool, súper entretenido, mucho networking y la realidad es que la pasamos... Yo por lo menos la pasé genial. Yes, yes. Yo también. Yo estuve ahí y yo estuve en la audiencia, lo cual a mí me encanta porque no tengo que hacer nada. Manuel fue el relacionista público. Solamente ir y absorber todo lo que está pasando y me encantó. Conectar con mucha gente y el punto de eso también, ¿verdad? Es que siempre estamos cometiendo errores constantemente. Los errores y los fracasos son parte del camino, como yo que hace un ratito atrás tuve que... Se me trabó la lengua. Bueno, fue toda una locura. Pero estamos aquí, que eso es lo importante y estamos ready para traerte un episodio lleno de mucha... Este episodio tiene mucha información súper valiosa. Aquí hay un montón, aquí hay un montón. Yes, aquí hay un montón. No, pero es que no tengo más como... No tengo cómo describirlo. No, solamente tienes que... Ya tú sabes todo este rollo de los intereses y todas las cosas. Va a estar buenísimo. Pero antes de ir ahí, tenemos que darte algunos recordatorios. Número uno es que te estamos invitando a que entres a la comunidad de Café No Budget. No va a quedar... Esto no va a quedarse abierto por demasiado tiempo. Y en la comunidad estamos creando unos espacios grandiosos y espectaculares. De hecho, en el Fuck Up Nights tuvimos la dicha de tener algunos de los miembros de la comunidad con nosotros y pudimos conectar con ellos así como que en persona, que siempre se da súper cool. ¿Qué más te digo? En la comunidad de Café No Budget estamos preparándonos para lo que va a ser el próximo Book Club que va a empezar allí en octubre y vamos a estar leyendo... ¿Tú sabes qué libro, Manolo? ¿Cuál es el libro? El libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. How to win friends and influence people. Un libro que te enseña a ser influencer. No. Están inventando lo que era. Mira, esto es un libro que cambia vidas. Y si tú todavía no te has dado la oportunidad de consumir este libro, te invitamos a que, mira, échate para acá y vente y hazlo con nosotros en la comunidad que no solamente vamos a estar leyéndonos, sino que vamos a estar teniendo nuestras llamadas, discutiéndolo, aprendiendo, sacándole el jugo. Aparte de todo el revolú de cosas que siempre están pasando ahí dentro de la comunidad. Esto es como tu membresía de gimnasio, lo único que uno... que mejor. Exacto. Literalmente. Sí, porque estamos entrenando el cerebro. Entrenando nuestra mente, nuestras conexiones, nuestra fortaleza financiera, construyendo una zapata súper sólida para que encima de ella pueda irte e invertir todo el dinero que tú quieras y, mira, vivir tu vida de mayor riqueza, pero esa zapata financiera tiene que estar súper sólida y eso lo creamos aquí dentro de la comunidad. Así que date la oportunidad, vente para acá, puedes entrar un mes. Si no te gusta, te vas, no hay ningún problema, no hard feelings. Si te encanta, quédate con nosotros para que sigas creciendo con la mejor comunidad de finanzas que hay en habla hispana. Mi gente, otra cosita que te debo recordar es que el próximo sábado 19 de octubre voy a estar proveyendo una clase virtual de tres horas que va a estar espectacular para aquellas personas que se perdieron las clases que hicimos en marzo pasado sobre el manejo de ingresos y gastos. Esa clase de budgeting, pues vamos a tener una súper clase que se llama Combatiendo la Fragilidad Financiera. Tú tienes que estar aquí porque esta clase va a tener dos partes. Una es la teórica y otra es la práctica. O sea, muchas personas le han sacado muchísimo a estas clases cuando han venido en el pasado. Le hemos hecho unos ajustes, vamos a hacerla aún mejor y tú quieres estar aquí para que tú termines este año dominando tus ingresos y tus gastos. Y eso, pues mira, va a ser un maratón de información porque aquí son tres horas. Sí, no, pero el punto es que como son tres horas, tú vas a aprender todo lo que tienes que aprender y luego lo ponemos en práctica para que una cosa es aprender visualmente y otra cosa es hacerlo. Ahí tú aprendes mucho más rápido y puedo estar allí, ¿verdad? Atendiendo tus dudas, tus preguntas y ayudándote a que eso se quede bien grabado. Y me encanta el nombre Combatiendo la Fragilidad Financiera. Definitivamente. Lo cual es un problema común en Puerto Rico según estuvimos mirando esa data. El Centro de la Nueva Economía o algo así, el CNE, el estudio que hicieron. Pero el punto de todo esto es que realmente hemos recibido feedback de muchísimas personas que nos han dicho cuán beneficioso ha sido para ellos aprender a manejar y a monitorear sus gastos. Y eso es lo que te enseñamos ahí, entre muchas otras cosas. Tú vas a ver el nivel de poder que tú vas a poder obtener sobre tu finanza cuando tú sepas y aprendas a hacer esto de una forma sistémica, organizada, con una metodología que está probada. Es que no hay otra manera de echar para adelante sino uno estar pendiente a lo que son las finanzas, a lo que son los recursos, el manejo de recursos. Definitivamente. Si tú vas a una compañía que no sabe cómo bregan sus finanzas, tú no trabajarías para ello, ¿verdad? La compañía estaría frita, igual que como muchas familias aquí. Así que date esa oportunidad y termina este año como se debe. Te vemos el 19 de octubre. Sabes que siempre encuentras todos los enlaces aquí en las descripciones, en los show notes, etcétera, etcétera. Y bueno, ya no hay más que decir. Tenemos que ir a lo que la gente viene aquí a escuchar. Definitivamente. Los niños siempre están preguntando. Los niños estaban, mira, buscando a Manolo el otro día. Manolo, tienes que decirnos. Yo necesito saber. Y tú sabes que la verdad es que yo también siempre, siempre, siempre quiero saber qué está pasando, Manolo el Vidal. Uy, qué está pasando. La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me preguntan, Manolo, ¿qué está pasando? He sido testigo. He sido testigo de esa realidad. Un shout out a los niños. Un abrazo. Y es lo mejor. Es lo mejor. Ok. Mira, vamos a hablar un poquito de... Vamos a hablar un poquito de las repercusiones de la cuestión de los intereses. Ok. ¿Qué pasó con los intereses? Bajaron los intereses un 50 puntos porcentuales, un 0.5%, lo cual era bastante inesperado hasta cierto punto, que fuera así de agresivo. Pero eventualmente, el próximo día, eso fue el miércoles, el jueves, el mercado habló y recibió este... esta noticia con los brazos abiertos. Y todos los índices llegaron al all time high. Todos. En la alta ever. Lo más alto ever. Lo más alto ever, lo que es el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, todos. Todos, ok. So, el S&P 500 ahora mismo está arriba 20%, más de 20% para el año. Ok. Para el 20, 24, de enero hasta ahora. So, si tú pusiste, qué sé yo, 100 dólares al principio de año en el S&P 500, ahora tienes 120. Exactamente. Si pusiste 1000, ahora tienes 1200. Así sucesivamente. Exactamente. Exactamente. Imagínate, hay gente que puso millones de dólares ahí de una vez. Y entonces están haciendo de un billete. El Nasdaq está a 20%. El Dow Jones, 12, 13%, que era el que más débil estaba haciendo. Sí. Pero está en el all-time high. El Dow Jones es 42,000 puntos. Hace como 10 años estaba en 5,000 puntos. Esto está ridículo. Tú sabes que esto es, esto es algo increíble. Y cuando uno se pone, pone a ver, pues no sé, si tú tienes tu dinero sentado en una cuenta de banco, pues cuando te pagó esa cuenta de banco, si lo tienes en una cuenta de alto rendimiento, pues mira. Quizás tienes cuánto, como que... 3%, 4%. Por ahí va, por ahí va la cosa. Y aquí ya estamos hablando de que estamos, todavía no es octubre, y ya estamos 20% arriba en el mercado, en el S&P 500. So, yo no sé si esto va a seguir subiendo el resto de años, pero se perfila, ¿verdad? Con este asunto, aquí va a haber volatilidad en este próximo mes con las elecciones y toda la cosa. Pero, imagínate, vamos a tener otro año quizás de 28, 27%, 30%. Hace dos años tuvimos uno de esos. Aún si terminara 20%, así como está ahora, es grandioso, es espectacular. Es increíble, es increíble. Este es un tipo de rendimiento que, ¿verdad? No es normal. Sí, hemos tenido muchos años de 20%, de más de 20% en este índice. Bueno, últimamente, pues sí, está bastante fuera de control de ese aspecto, de que estamos viendo estos rendimientos así de ridículos, estos crecimientos de lo que son estas compañías. ¿Qué está jalando todo esto? Pues básicamente tecnología. Todo ha sido ese boom de AI, Apple, Meta, todas estas compañías, el crecimiento ha sido ridículo. A Wall Street le gustó la idea de que bajaran los intereses. ¿Y por qué? Pues también es dinero gratis, ¿verdad? Es como que básicamente cuando la Reserva Federal baja los intereses, significa que están imprimiendo dinero, es dinero gratis para las corporaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ellos inviertan más en sus empresas para contratar más personas y por ahí tratar de empujar la economía de alguna manera. También la deuda se les hace más barata, ¿verdad? Exactamente. Toda esa gente está endeudada, ¿verdad? Utilizan mucho crédito. Es parte del modelo económico, claro que sí. Recuerda que el crédito es una herramienta, como cualquier otra. Entonces, cuando tú tienes deuda, ¿verdad? Y entonces es una deuda con interés variable, pues mucha de esta deuda que ellos adquieren, pues se reduce cuando bajan los intereses. Puedes pagar menos intereses. Le cuesta menos a fin de cuentas. Le cuesta menos. Y vamos a hablar un poquito más de eso en breve cuando entremos en el tema. Exactamente. Y por ahí es que nos vamos ahora mismo. ¿Cómo es que te afecta? Vamos a darle. Vamos a darle a esto. ¿Cómo es que te afectan entonces los intereses en tu día a día? Ya sabemos cómo le afecta a Wall Street. Ya sabemos cómo le afecta a las corporaciones, ¿verdad? Pueden tomar más dinero prestado, pueden expandir, pueden invertir más en sus negocios. Muchos de ellos la usan para comprar para atrás sus acciones que están ahí afuera y así inflar todavía el valor de sus acciones. Sí, sí, sí. También se hace todo eso. Pero también hay compañías que utilizan entonces oportunidades como estas o cuando se comienzan a bajar los intereses, lo utilizan como una oportunidad, como tú dijiste, de invertir. Y parte de esas inversiones también es contratar personas, abrir posiciones. Y esa ha sido la preocupación de la Reserva Federal porque la tasa de desempleo ha estado subiendo por los últimos meses poquito a poco. Y entonces antes de que las elecciones posiblemente tengan algo que ver, no queremos una corrección en el mercado antes de las elecciones. A ver, porque así es como funciona esto. Una vez, si hay un poquito de estrés económico antes de las elecciones, las personas van a votar ya con eso en mente de que, mira, la economía no está como que muy bien. Y entonces, como que hay personas que, todo depende de donde uno esté, ¿verdad? Siempre hay personas que entienden que la economía no les está... Ayudando, favoreciendo. No les está favoreciendo en ese momento y ellos van a votar de esa manera. Pero todo es cuánta gente va con esa mentalidad ahí. Exacto. Cuánta gente se está viendo directamente afectada por estos cambios. De hecho, porque no nos cuenta un poco a modo general cuáles fueron los cambios específicos que hizo el FED. Sí, bajó 0.5, pero él dijo otras cosas. Mira, básicamente la tasa base de ahora va a ser 4.75 y 5%. Entonces, esto es un rango de 0.25% y estaba en 5.25. 25 a 5.5. A 5.5. Lo bajaron entonces a 4.7 y 5.0. Esto lo que significa es que este es el interés base en el cual los bancos se prestan unos a otros. Eso es lo que significa eso. ¿Qué sucede? ¿Por qué entonces esto se va a reflejar en otros aspectos de la vida de todo el mundo? Porque entonces el banco te va a pasar algo de ese costo a ti. Y ellos se quedan con la diferencia y así es como funciona la cosa. Esto no significa que, ¿verdad? Si el FED bajó los intereses a 4.75, a 5.0, no significa que esa es la tasa en la cual tú vas a obtener crédito nuevo. ¿Verdad? Esa no va a ser tu tasa hipotecaria. Esa no va a ser tu tasa de interés. Entonces la tasa base, eso encima de eso, pues se añaden, ¿verdad? Ganancias para las personas que te están prestando. Y por eso es que quizás entonces tú terminas con una tasa de, depende para lo que sea, 6%, 6 y pico, etc. Entre las cosas que dijo Jay Powell en esa conferencia, ellos, la proyección de la Reserva Federal es cerrar el año, el 2024, en que ese interés base sea 4.4. Subarlo más todavía. Todavía puede bajar un poco más. Y esto, obviamente, en la semana de las elecciones sale la data nueva de inflación y de desempleo y todo ese tipo de cosas. Y ahí van a saber si es momento de bajarlo todavía más. Pero al menos esa es la intención que por lo menos la Reserva Federal está poniendo allá afuera. Quizás es para afectar los mercados. Todo lo que diga el FED allá afuera afecta a los mercados. Claro que sí. Y entonces, pues, queremos subir el mercado todo el tiempo, ¿verdad? Queremos que siempre vaya para arriba, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que ellos quieran, pero me parece que sí. De cierta manera es como que cada vez que el mercado, y cuando digo el mercado, estamos hablando de la bolsa de valores, Wall Street comienza a tener alguna corrección, una bajada, como que la gente se pone bien nerviosa. Pero es que lo vimos hace apenas tres semanas y ya estamos en el all time high. ¿Te acuerdas que se lo estábamos diciendo aquí? Mira, tú no actúes, no tomes esas decisiones por emoción porque está bajando, baja un poquito, un 2%, un 3%. Sí. Era ridículo. Anyway, la proyección para el 2025. A finales de 2025, el número que él se tiró es 3.4%, el interés base. Oh, wow. Ok, que esto es otro punto, un punto porcentual completo. Sí, un porciento completo. Un porciento completo, entonces, en el 2025. Interesante. Lo cual es, pues, bastante, bastante agresivo. Es agresivo, es agresivo. Yo no sé, ahora, ¿esto está escrito en piedra? No. ¿Sabes? Siempre tengo que decirlo porque después viene la gente, no, pero tú dijiste. Proyección, por eso estoy bien clara, proyección. Y parte de, Manolo estuvo en el gimnasio siempre pendiente. Cuando salió la noticia, estábamos en el gimnasio y Manolo dijo, espérate, yo tengo que ir a escuchar lo que está diciendo el FED. Entonces, él, entre SED, se ponía el teléfono en el oído y se ponía a escuchar porque no es lo mismo lo que reportan los medios noticiosos que escuchar lo que él está diciendo. ¿Cuáles son las palabras que él está utilizando? ¿Cuál es el mensaje que verdaderamente él quiere llevar? Y claro, definitivamente el enfoque de ellos, según lo que él dijo en este momento, pues, es la fuerza laboral, definitivamente. Así que eso, una de esas variables que es bien importante para ellos, están jugando con ella. La estabilidad de los precios y la tasa de desempleo. Definitivo. Esas son las prioridades de la Reserva Federal. Eso siempre ha sido así. Correcto. Ok. Cuando, donde hayan cambios ahí en lo que es la inflación y lo que es la, la, en la tasa de desempleo, pues, ahí es donde ellos, entonces, empiezan a ajustar sus, eh, ¿cómo se llama? Sus levels. Sus, los controles. No sé, los controles. Yo creo que esa es la mejor forma. Como una máquina. Es como, es una máquina complejísima. Ahora, ¿cuál es la preocupación de personas? Porque siempre, siempre hay alguien que dice como que, esto a mí me huele, que hay algo. Yo creo que, de lo que yo he escuchado, parte de la preocupación es que al bajar los intereses de esta forma tan agresiva, coro, agresiva, quizás esto pueda disparar la inflación un poco. Porque le da un poquito más de dinero a las personas en sus manos, de cierta manera. Es que, es que tira más dinero en circulación en un momento donde estamos lidiando con inflación. Exacto. Entonces, si estamos, si estamos tratando de bajar la inflación un 2.0 y estar un 2.5, tú no tiras dinero a la calle. Exacto. Así tú no imprimes dinero. Exacto. Eso porque lo que hace es disparar la inflación. Ahora. Pero hay otras variables que ellos también están mirando. Exactamente. Eso es complejo. Es un trabajo muy difícil, como siempre decimos aquí. Y ojalá, ojalá entonces la inflación se sostenga, ¿verdad? No aumente y el mercado laboral entonces se pueda estabilizar un poquito. Yo no sabemos si cómo es el soft landing que ellos hablan, ¿verdad? El aterrizaje así suavecito de la recesión, de la economía sin irnos por el risco en una recesión. Es posible. Hay mucha gente que piensa que no es posible porque el track record de la Reserva Federal, pues no es el mejor cuando se trata de ese tipo de soft landing. En los 90 Alan Greenspan lo pudo hacer. Y ahora pues, a mí. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo pienso que el FED ha hecho lo mejor que ha podido y pienso que quizás no ha hecho tan buen trabajo. Yo también pienso que una recesión no es lo peor del mundo. Yo pienso que las recesiones están ahí para nosotros, para enseñarnos un montón de cosas y para repartir también la riqueza que se ha estado concentrando en un sector de la economía, pues bien pequeño. Claro. Entonces, esas recesiones, pues básicamente es un revolú de dinero que se redistribuye por ahí y uno tiene que estar ready para la oportunidad para cacharlo con una canasta. Precisamente porque queremos estar ready para la oportunidad si se diera. Y siempre aquí queremos estar ready financieramente hablando. Para nosotros es importante decirte cómo entonces es que esta reducción en la tasa de intereses te va a impactar a ti. Porque a fin de cuentas eso es lo que la gente está preguntando. Exactamente. ¿Debo refinanciar? ¿Qué voy a hacer? ¿Me conviene hacer esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, vamos por ahí, por eso de las hipotecas, pero primero... Ah, cuéntame. Vamos a hablar sobre las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Bello. Esto es una de las primeras cosas que tú vas a ver un efecto bastante rápido en esta reducción de los intereses, ¿verdad? Si tú tienes una cuenta de ahorro de alto rendimiento en bancos como Ally, Marcus, PenFed... Hay montones. Ya, cada vez hay más, yo pienso. Sí, definitivo. Tú vas a notar que las próximas semanas es posible que te recibas un email. Un email que dice, mira, te reducimos los intereses por .15, .20, algo así. Y entonces, después tú vas a ver quizás un par de meses o un par de semanas y recibes otro. Y así ellos no te lo van a bajar así de cantazo, todo de una. Pero vas a ir poquito a poco bajando. Y fíjate, y puede ser que ni email reciba. Quizás tú vas y vas a ver tu cuenta y te dice, ¿verdad? Tasa de interés, APY, APY, es tanto. Y quizás tú estabas acostumbrado o acostumbrada a ver allí un 4.20 y ahora estás viendo un 4.0. Un 3.95. Exacto. Así que, simplemente, mira, usted vaya y presta atención para que vea cuándo eso suceda, pero es muy probable que eso suceda. Pero el email siempre llega. Sí. Sí, el email siempre llega. Yo no recuerdo haber recibido emails, por ejemplo, la última vez que esto sucedió, que fue por el 2020, que fue bien drástico ver la reducción que se hizo. Quizás no estaba prestando atención, pero yo no recuerdo haber recibido. Si no, te envían un email, lo que pasa es que no es tan bonito como cuando subes. Oh, qué va triste. Sí, es como que texto solo, no tiene imagen. No tiene nada. Cuando se lo sube, es como que, míralo aquí, mira, felicidades. Sale confeti del email, es una cosa bien bella, pero en este caso no son tan buenas noticias, así que no importa. Ahora, esto lo que significa es que el dinero seguro, ¿verdad? Entre comillas, que es dinero seguro porque está en una cuenta de ahorro que está asegurada por el FDIC, ¿verdad? Pues entonces significa que ese tipo de activo, porque es un activo, te va a pagar menos. Te paga menos. Ahora el cash, de tener cash en el bolsillo, te va a pagar menos. Exactamente. Entonces, allí es donde entra toda esta lógica de la Reserva Federal, ¿verdad? Te baja los intereses de lo que es la cuenta de ahorro para que tú tengas que hacer algo con el dinero. Exacto. O lo dejas ahí y ganas menos que la inflación, o entonces inviertes tu dinero. O lo consumes. Y pones ese dinero a correr. Correcto. Esa es la estrategia detrás de eso. Ahora, ahora, tenemos que ser bien claros porque ahora tú le dices a la gente, no, ¿sabes? Hay gente que puede tergiversar esto y decir, no, 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 yo tengo entonces que usar ese dinero o lo pongo a invertir o lo consumo o lo que sea. No, eso no es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ahora, sea cual sea el escenario, tus cuentas de ahorro, específicamente recomendamos cuentas de ahorro de alto rendimiento, son el espacio en donde tú quieres tener tu fondo de emergencia, ¿ok? Eso, para eso es que eso está ahí. Y claro, si tú fueras a comprar una casa en algún momento pronto, tengas algún tipo de compra grande para la cual tú estás ahorrando, ese es el lugar donde tú mantienes ese dinero por lo general. Eso no es un dinero que tú vas a ir a poner a invertir, ni mucho menos, ni lo vas a encerrar en ninguna parte donde no puedas retirarlo. Así que independientemente de que los intereses se reduzcan un poco, ese sigue siendo el mejor lugar para tú mantener tu fondo de emergencia. Yo quiero que se esté bien claro. Sí, 100%. Como quiera, empiezas a bajar ese interés de la cuenta de alto rendimiento, todavía ellos te van a estar pagando mucho, mucho, mucho más interés que lo que es un banco tradicional. Y por mucho. Claro, sí, definitivamente. Eso no es una razón para tú hacer movimientos ahí innecesarios. Ahora, sí te voy a dar un tip con eso. Si tú quieres, si tú quieres mantener este rendimiento del cuatro punto y pico, que te están dando por más tiempo, porque recuerda que la proyección de la Reserva Federal es continuar bajando los intereses. Este interés va a seguir bajando en una cuenta de ahorros de alto rendimiento porque son de interés variable. Correcto. Ok. Estamos claros con eso. Ok. Ese interés variable puede continuar bajando el interés. Claro. Si la situación sigue como va. Si hay cambios en la inflación y eso, pues habrán otras cosas. Si se cumplen las proyecciones del FED. Ahora mismo. Ahora. Ahora, existen lo que son los certificados de depósito. Los certificados de depósito tradicionales. Básicamente, tú vas a un banco y le digo, mira, quiero comprar un certificado de depósito a un año o a seis meses o lo que sea. Y ellos te dan una tasa de interés que te pagan, ¿verdad? Una tasa fija. Una tasa fija, mira, te van a pagar 3% por un año. O 4%. Y es garantizado. Siempre y cuando, pues, tú estés ahí ese tiempo. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a... Si tú quieres sacar ese dinero antes de tiempo, te van a penalizar. Y va también, yo creo que pierdes el interés. También todo eso. Ok. Existe lo que son los certificados de depósito no penalty. Correcto. Ok. Que no tienen penalidad en caso de que tú necesites sacar ese dinero antes de tiempo. Bancos como Ally, Marcus, yo creo que hasta PenFed. Hay montones de ellos. Ellos están ofreciendo este tipo de productos que son CDs sin penalidad. Sí. Entonces, ahora mismo tú puedes comprar un CD de estos por un año. Y entonces, este CD te va a estar pagando 4.4. He visto por ahí 4.20% por ese año. Y es garantizado. No importa si el interés de la Reserva Federal sigue bajando. Por ese año, tú vas a tener tu interés garantizado. Exacto. Eso es una manera. Y me encantó que una vez se comenzó a hablar de la posibilidad de que se redujeran los intereses en esta reunión que tuvo el FED la semana pasada. Estos bancos comenzaron a promocionar lo que son estos CDs sin penalidades. No penalty CDs. Y claro, puede ser una alternativa genial si tú quieres mantener ese dinero con el mejor rendimiento posible, aún sosteniéndolo en lo que sería una cuenta bastante segura. El dinero no está invertido ni mucho menos. Se queda ahí como un depósito dentro de tu banco. Sigue siendo asegurado por el FDIC, etcétera, etcétera. Y entonces, pues así tú sostienes ese interés y no ves que el interés sigue bajando paulatinamente a medida que el FED continúa haciendo ajustes en lo que es el interés base. Ahora, recuerda que eso no es una cuenta de ahorros. Tú no puedes... Eso no es una cuenta de ahorros. Tú no puedes ponerle más dinero. Sí, no es un lugar para hacer transacciones. No, tú lo compras. Tú compras el CD por cierta cantidad y lo dejas ahí por un año con esa misma cantidad. Y si tuvieras que retirar algo de dinero, tienes que retirarlo todo. Exacto. Y ahí entonces continúa. Y básicamente se cierra ese CD y ya está. Básicamente pasas a una cuenta de ahorros y ahora estás otra vez a la merced de lo que sean, de lo que las decisiones que tome la Reserva Federal que les interese. Claro. Básicamente. Si esto podría ser una buena alternativa para ti, pues tú puedes hacer esa misma evaluación. Recuerdo que Manuel rapidito lo anunció dentro de la comunidad y hubo varias personas dentro de la comunidad que tomaron la decisión de mover entonces algunos de sus ahorros a este tipo de CDs. Así que, excelente. Esos son los beneficios de estar en la comunidad, mi gente. Eso, eso existe. Esa es la cosa. Uno no sabe lo que uno no sabe, ¿verdad? Uno sabe lo que uno sabe, pero Manuel está siempre al pendiente. Mira, vamos a hablar ahora sobre los intereses de tarjetas de crédito. ¿Cómo te podría afectar cuando tú estás cargando deuda mes a mes en tus tarjetas de crédito? Los balances que es tan y tan común porque ahora mismo la cantidad de deuda de tarjeta de crédito que hay allá afuera es increíble. All-time highs también. Es all-time highs también. Pues mira, realmente esto no te va a afectar en nada en cuanto a eso. Ay, qué mal. La gente esperando que tú me digas, no, sí, mira, te van a bajar los intereses. Una vez, una vez el banco te sube el interés en una tarjeta de crédito, ¿por qué? ¿Qué razón ellos tienen para bajarlo? Ninguna. Si tú estás haciendo los pagos mínimos. No, pero se supone, se supone que hay algún ajuste. Ahora, no va a ser un ajuste significativo si hubiese. Exacto, pero la cosa es que para que sea significativo será porque tú estás por debajo de 20%, te lo bajaron de 29% a 20% para tú ver algo que hay bastante significativo. No va a ser una mella gigante en lo que tú estás pagando, ni en tu pago mínimo, ni mucho menos. No debe ser. Esto no es algo que, primero, que no se da de una forma inmediata. No es como que el FED bajo los intereses y ya la semana que viene los intereses de mi tarjeta de crédito bajaron. Ojalá. Ni tampoco es algo drástico. La reducción, si alguna, va a ser algo bastante insignificante. Exacto. Esa es la realidad. Esta situación no te da ninguna ventaja. Básicamente, si tú tienes deuda de tarjeta de crédito, has acumulado bastante deuda, pues yo te recomiendo que hagas el método bola de nieve y comiences a saldar todas esas tarjetas una por una. Definitivo. Una por una. Básicamente las ordenas, ¿verdad? De menor a mayor, por balance. Por balance y te enfocas en la primera, en darle todo tu dinero extra a la primera que está en la lista y el resto de ellas le pagas el mínimo. Y este va a ser el caso independientemente de cómo están los intereses. Exacto. Porque la realidad es que los intereses que se pagan en este tipo de deudas son intereses outrageous, son súper altos. Sea 20%, sea 30%, eso es demasiado interés que estamos pagando. Así que si tenemos, estamos en esta posición, pues nuestro trabajo es ir, aprender el método bola de nieve, que Manolo te estaba explicando, y ir deuda por deuda, de balance menor a mayor, saldándola una por una. Y esa cantidad de dinero que tú le estabas dando a esa primera deuda, completita, la pasas a la segunda y así sucesivamente hasta que la saldes toda. Espera, piensa en esto. Hace un momento estábamos hablando de que el mercado, el S&P 500 está en el all time high a un 20%. Tú sabes la cantidad de dinero, la cantidad de esfuerzo que ha pasado a través de este año para tú conseguir ese 20% y entonces tú abres una tarjeta de crédito y te 25%, 26% y todo el mundo está ok pagando eso. Sí, pero no mucha gente está dispuesta a poner ese dinero, invertir y recibir eso en ganancia y no en pérdida. Exactamente. Estamos cool con la idea de pagar esos intereses, pero no estamos cool con la idea de que pues con paciencia y eso, mira, tienes 20% de pan. Porque 20% para tú recibirlo aparentemente no es mucho dinero. Pero para pagarlo parece que tampoco es mucho dinero porque quieren seguir pagándolo. Pero tenemos que estar conscientes de que mucho de esto es simplemente cosas que hemos aprendido generacionalmente y que las hemos normalizado. Pero nuestro trabajo es venir aquí y decirte que tener tarjetas de crédito que estén pagando un interés recurrente o que estés pagando un balance recurrente no debe ser normalizado. Porque ahí está el dinero de tu futuro, ahí está el dinero de tus inversiones, ahí está el dinero de tu compra de casa. Si tú te estás sintiendo que estás ahogado, que no te da el dinero, ahí es donde está el dinero. Otra cosa bien importante es que si tú no sabes de dónde tú vas a sacar quizás una cantidad de dinero adicional para atacar estas deudas utilizando el método bola de nieve, pues tú necesitas entonces hacer un plan, un plan financiero, un plan de ingresos y gastos como el que vamos a estar ofreciendo en la clase del 19 de octubre. Esto lo que te permite es tú encontrar ese dinero, esos 100, 200 dólares extra que van a ayudarte a agilizar el proceso del saldo de deuda. Así que te invito a que comiences, primero que te apuntes para la clase, que vas a aprender muchísimo. Número dos, que busques la forma de aprender este bola de nieve, que te lo explicamos aquí a Bolo de Pájaro, pero obviamente tenemos una guía gratis que tú puedes utilizar. Así que siempre, siempre la dejamos aquí en los enlaces, en los show notes, pero también podría ir a Instagram y escribirnos allí bola de nieve. Escríbenos un mensaje con esa frase, bola de nieve, y ahí te va a llegar directamente la guía gratis para que lo aprendas, lo implementes y puedas salir de estas deudas lo antes posible. Y tú sabes que en promedio a las personas le toma dos años o menos saldar toda su deuda tarjeta de crédito, que es bastante común y lo estamos viendo en la comunidad, lo estamos viendo por ahí, en menos, bueno, de hecho, dos años, pero tantas personas lo hacen en menos de un año. Muchas personas pueden hacerlo en menos de un año, lo cual es bien emocionante. Tú saber que tú puedes estar libre de esta forma en menos de un año es algo que de verdad es bien estimulante y lo vemos. Los otros días vimos una de nuestras chicas en la comunidad, ya salió su tercera tarjeta este año, ya estaba súper emocionada. Y claro, hay otras historias de otras personas que ya están, o ya han saldado sus deudas o están próximas a saldar sus deudas este año, y eso a nosotros nos llena el corazón definitivamente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es increíble! Yo lo que te digo es que pues esta información así, cuando pues simplemente aprovecha la oportunidad, ¿verdad? Cuando te estoy diciendo, mira, aquí no va a haber ningún cambio. Simplemente salda tus tarjetas de crédito y esa va a ser siempre la mejor opción. Definitivamente, sobre todo porque esto te va a ayudar también si tú quieres adquirir un auto o una casa, como son los temas que vamos a cubrir ahora. El tú no tener esas deudas de tarjeta de crédito te va a ayudar un montón a tú poder obtener unos mejores intereses en esos tipos de préstamos. Mira, vamos ahora para hablar sobre los intereses de préstamos de auto. ¿Cómo nos va a afectar esta reducción de intereses por la Reserva Federal en los intereses de lo que es el préstamo de auto? Cuéntanos, Manolo. Mira, tú vas a ver una reducción bastante significativa en lo que son los préstamos de auto. ¡Yay! Me puedo comprar la Tacoma. ¿No? ¿Todavía? Ok. Yo creo que ese es el cheap hat sale. Ok. I'm sorry. Seguimos. Mira, los intereses de auto sí se van a ver afectados. Si tú te compraste un auto la semana pasada, pues ahí no. ¿Ok? Sí, no. Todavía. Ahí estamos. Ahí es donde estamos. Y ahora mismo se supone que haya suficiente inventario para que una reducción en los intereses, lo cual tiende a afectar un poco la demanda, no haya un problema con el supply, con la oferta, para que los precios de los carros no continúen subiendo. Ok. No suben más de lo que están. Porque lo que tiende a suceder, dime si lo digo bien, ¿ok? Lo que tiende a suceder es que cuando los intereses bajan, sobre todo si bajan drásticamente, aumenta la demanda de personas interesadas en comprar autos, casas, todo, ¿verdad? Y entonces, al aumentar la demanda de querer comprar autos, si no hay suficientes autos disponibles, si no hay suficiente supply, oferta, inventario, ok, eso si no hay suficiente inventario, pues entonces, como hay más demanda, los precios de los autos aumentan. ¿Por qué? Porque hay mucha gente peleándose por los mismos autos, técnicamente, en palabras simples. Exactamente. Pero en este caso, se supone que tenemos suficientes autos. Exacto. Todos los fabricantes de autos están diciendo, mira, tenemos suficientes autos. ¿Qué fue lo que pasó hace unos años? Era que, pues, el supply chain, pues, básicamente se rompió con esto del COVID y toda la cosa. Los chips pararon de llegar. No habían carros llegándoles a las fábricas. No estaban carros saliendo de la fábrica. Suficientes autos saliendo de la fábrica. Exactamente. Esto disparó los precios, porque entonces había dinero en la calle, había mucha demanda por los vehículos. Claro. Y entonces esto disparó los precios. Incluyendo los precios de los vehículos usados. Eso todavía más. Sí. La cosa es que se supone que en este momento eso no pase, ¿ok? Porque hay suficiente inventario, ¿ok? Espectacular. Espectacular. Eso es lo que debería estar pasando si las cosas siguen como van. Ahora, refinanciar autos. Muchas personas también se están preguntando, ¿debería refinanciar mi auto? Porque, pues, no me gusta mi pago. Muchas veces la mayor, la mayor, la razón por la cual a ti no te gusta tu pago es porque compraste más carros del que podías pagar. Usualmente ese es el problema y no son los intereses. Y aquí eso pasa tanto. Ok. Tanto. Refinanciar un auto casi nunca hace sentido, ¿ok? Casi nunca. Allá se enojaron y se fueron. Mira, mira. Aquí si tú, desde que tú compraste tu auto, ahora digamos que fue hace un año, ¿verdad? Si tu crédito mejoró drásticamente, ahí quizás hace sentido. Pero estamos hablando de préstamos que son a corto plazo. Estamos hablando de préstamos de 5, 7 años. Tú no vas a ver un impacto tan significativo porque te bajó un 1% el interés. Ahora, hay personas que compran carros usados y tienen el crédito bien malo y les dan unos intereses. Hemos visto 19, 18%. Nene, nosotros no recuerdo dónde fue. Vimos de una persona que tenía un auto a 30%. Ah, fue hablando con alguien a través de Instagram. Es una persona que no tenía crédito. Llegó a Nueva Estados Unidos, lamentablemente, tenía que comprar un auto. Y el interés que le dieron fue de 30%. ¿Tú puedes creer una cosa como esa? No, no lo puedo creer. Es increíble. De verdad, es una cosa, es un abuso lo que tienen con ciertas personas. Es increíble. La cosa es que, entonces, si tú estás en una posición como esa, tienes un interés así, y tú mejoraste tu crédito en un año y toda la cosa, pues sí, ahí sí hace sentido. Si viene un banco y te ofrece un 12%, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que especialmente carros nuevos, tú vas a refinanciar un carro nuevo. Cuando tú compras un carro nuevo, tú tienes la mejor tasa de interés en el mercado. Nuevo, brand new, cero millas. Sí, si andas asumiendo que tu crédito está decente y toda la cosa. Porque si tú vas a comprar un carro usado, el interés es mucho más alto. ¿Por qué es usado? Eso quiere decir que tú compraste un auto, tú no vas a refinanciar ese auto por la tasa de interés. Quizás tú lo refinanciarías porque no puedes pagarlo, compraste demasiado carro, quizás tienes que extender la cantidad de meses, la cantidad de años. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Para ser bien claro, ¿verdad? Y finalmente contestar la pregunta de una para atender los casos, ¿verdad? Los diferentes casos que pueden haber. Refinanciar tu auto casi nunca hace sentido. A menos que los intereses estén considerablemente más bajos y, ¿verdad? Y, porque no es solamente esto, y que tu crédito haya mejorado significativamente desde el momento en el que tú adquiriste ese préstamo original. Y significativamente es mucho. Digamos que tenías 600, comenzaste a saldar, ¿verdad? Utilizaste la bola de nieve, comenzaste a saldar tus deudas de tarjetas de crédito y eso te ayudó a que tu empírica subiera 60, 80, 90, 100 puntos en un año. Eso es posible, ¿verdad? Para muchas personas, siempre y cuando paguen a tiempo y hagan las cositas mínimas necesarias para tú mantener un crédito al menos decente. No tengas líneas negativas, no te vayas a collections, etcétera, etcétera. Entonces, si los intereses están más bajos y tú has logrado saldar muchas de tus deudas o de alguna manera reparar tu crédito de tal manera que ahora tienes 100 puntos, mejor en tu empírica, pues podría ser una gran oportunidad para ti porque puedes tener una tasa significativamente más baja. Si tienes equity en el auto, digamos, ¿qué significa esto? Que tú debes menos de lo que vale el auto. Exacto. Porque quizás diste un down payment cuando lo compraste, los intereses bajaron y tú debes menos de lo que vale el auto, pues mira, hay un chance de que haga sentido para ti. Es un chance, no está ahí, no está, ¿cómo te digo? No es asegurado. Es escrito en piedra. No está escrito en piedra, pero es un chance. Y el último caso sería, lo que más nos lo dijo, si estás struggling con el pago porque no hiciste la matemática y no es un pago que tú puedas cubrir, o las circunstancias cambiaron para ti financieramente en casa y ahora no puedes cubrir con ese pago, pues quizás tú estás en la necesidad de refinanciar para entonces extender la vida de ese préstamo y quizás reducir ese pago mensual. Que pues es como que no hay más remedio en ese caso. Y siempre recuerda cuando tú compras un auto nuevo, tú siempre vas a deber más de lo que el auto vale, por lo menos por un buen periodo de tiempo. Sí. Eso es importante. El carro usado, la gente no le gusta comprar carro usado, ¿verdad? Pero cuando tú compras un carro usado, el dueño original pues se comió la depreciación. La depreciación que es agresivísima en los primeros tres años de la vida de ese auto. Exactamente. Y entonces esa es la ventaja de tú comprar un auto usado, que a veces el interés siendo un poquito más alto, pues no importa, podría hacer sentido esa matemática porque ya la depreciación, pues ya tú te comes menos de esa depreciación. Definitivo. Son cositas, son detallitos que uno tiene que estar pendiente a ello. Hay que aprender de estas cosas. Y mira, solamente como modo de recordar, en el caso ideal, y yo sé que para muchas personas ellos dicen esto para mí no es posible porque mi ingreso es muy bajito y bla, bla, bla. Yo entiendo, pero en el caso ideal, creemos que nuestros gastos de transporte, que se pago del auto y todo este tipo de cosas, no sea más del 15% de nuestro ingreso, menos de nuestro ingreso bruto, ¿ok? Así que es bien importante que lo tengas en consideración. Vamos a comprar el carro que necesitamos comprar, el carro que podemos pagar y no necesariamente el que queremos en el momento. Así que eso es. Y así nos evitamos de muchos problemas financieros en el futuro. Porque entonces esto te termina de destruir tu crédito. A la vez tú no puedes pagarlo y empiezas a default en el se pago, un mes, dos meses, tres meses, ya ese crédito entonces está malito, se destruye. So, vamos a los intereses hipotecarios, que eso es lo que muchas personas están esperando. Mucha gente nos estaba escribiendo, ¿debo refinanciar? Que se puede refinanciar y toda la cosa. Mérate, yo no sé tus números en detalle, ¿cómo yo te puedo decir una cosa como esta? So, no te podemos decir exactamente si puedes refinanciar o no, si no tenemos la situación general. Son muchas razones por las cuales tú... Refinanciar. Exactamente. Necesitas refinanciar y son muchos los factores y las variables. So, vamos aquí a hablar a modo general. A modo general. A modo general de esto. So, vamos a hablar primero un poquito de lo que es el mercado de bienes raíces en este momento. Ok. En este momento no hay inventario, ¿ok? Sí. En este momento, si tú reduces la tasa de interés de las hipotecas, como se reducen drásticamente, pues en teoría pudieran salir unos cuantos compradores más a la calle, entonces podríamos afectar todavía más el mercado de bienes raíces porque las propiedades tendrían y se tendrían la tendencia a subir el valor. Sobre todo en ciertos mercados particulares que sean los mercados más hot, ¿verdad? Que más gente tenga interés de comprar. Ok. Pero ahora mismo también tenemos la situación de que ya los precios, los valores de las propiedades están bien altos. Están muy ridículamente altos. Yo no necesariamente pienso que porque bajó medio por ciento la tasa de interés hipotecaria, la gente va a salir a la calle a buscar las casas y a matarse las casas como en el 2021 que hacían filas para hacer estos open houses, ¿verdad? No, definitivamente. Tiene que ser una casa en un price point ideal y eso sucede una vez cada... Solo Dios sabe cuánto. Exactamente. Y ahora mismo son las casas lo que tú podrías estar buscando quizás son casas que están en distress, ¿verdad? Como que necesitan unos arreglos para que tú puedas comprar quizás por debajo, un poquito por debajo del mercado. O más pequeñas de lo que tú planificabas comprar en esencia. Si querías una casa grandota de cuatro cuartos, ahora quizás estás buscando un condo de dos cuartos en un edificio normal, ¿verdad? Sin vista al mar ni nada de eso. So, hay mercados que siempre tienden a llamar más la atención que otros cuando se trata de, pues, de que no hay inventario. Exactamente. Exactamente. Aquí, si aparece la casa que tú necesitas y que puedes pagar, pues mira, no hay problema. Tú vas y tú te mueves adelante con esa propiedad, ¿ok? Ahora, es momento de refinanciar o no es momento de refinanciar. Ahora mismo, los intereses hipotecarios ya llevan meses bajando, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya había, ya se estaba especulando que la Reserva Federal iba a comenzar a reducir los intereses. Ya. Ya el mercado empieza a ajustarse esto con anticipación. Esta tasa de interés, la tasa de interés hipotecaria, pues va a estar un poquito adelante de lo que va a pasar. Sí, la tasa de interés hipotecaria siempre está cambiando. Todos los días. Todos los días, constantemente está cambiando y también hay un aspecto de oferta y demanda, ¿verdad? Sí. Si no hay suficientes personas interesadas en comprar una casa o en refinanciar una propiedad, pues las instituciones financieras empiezan a hacer algunos ajustes en sus intereses para llamar la atención de posibles compradores o clientes. Igual, tú escuchas la noticia de que la Reserva Federal bajo los intereses, si ya sale mucha gente buscando casa y eso, pues la tasa hipotecaria podría hasta subir. Podría, sí. ¿Por qué? Porque es oferta y demanda. Exacto. Tendría que salir mucha gente a comprar. ¿Cómo ha pasado? Sí. ¿Ha pasado? Exacto. Pues mira, un refinanciamiento hoy día, otra cosa es que un refinanciamiento le conviene a bien pocas personas porque la mayoría de las hipotecas que hay en la calle están muy por debajo del 5%. Sí, muchas de las hipotecas se le han dado antes de que esos intereses subieran drásticamente, ¿verdad? Los intereses llegaron a subir hipotecariamente como 7%, quizás hasta más, dependiendo. Más del 7%. El promedio fue el 7%. El promedio fue el 7%. En algún momento que fue más alto. Hay gente que si compraron durante ese periodo pues tienen hipotecas de más de 7%, pero esa no es la mayoría, esa es la gran minoría. Exactamente, exactamente. De hecho, este problema que estábamos hablando del inventario, de que los valores de las casas estén tan altos por el inventario es causado por más de una década de tener los intereses tan bajos, ¿ok? ¿Por qué? Por esta misma razón, porque ahora suben los intereses y la gente no quiere mudarse de sus casas y que no hace sentido mudarte de tu casa cuando tú posiblemente te vas a tener que comprar una casa más pequeña de la que tienes. Para pagar más mensualmente. Para pagar más mensualmente. Tú no vas a sacar a las personas de las casas y ese es el problema del inventario. La solución al inventario ahora mismo está en la construcción nueva que en Estados Unidos están tratando de ver cómo le inyectan a eso. Hay varias propuestas de los candidatos presidenciales de ahora en noviembre para tratar ese problema. en Puerto Rico la historia es otra porque el mercado de los nuevos desarrollos siempre ha estado débil especialmente después del huracán. Oh my God. Definitivamente después del huracán todo ese mercado se desapareció. La manera la manera de aumentar el inventario en Puerto Rico es a través de las casas que están abandonadas. De alguna manera alguien tiene que hacer este proceso mucho más fácil para entonces entrar en eso. Necesitamos competencia gubernamental. Exacto. Y visión. Suena promising. Pero sí literalmente los intereses en cero por tanto tiempo causó este problema. Claro. Estamos aquí. Y ahora pues de repente como que se frisa el mercado de bienes raíces. Exactamente. Muchas personas que nos escuchan eran niños bien pequeños cuando esto empezó. Nunca han vivido otra cosa que no sean intereses de cero. Estos son los comentarios que me hacen sentir mayor. Demasiado mayor Manolo. Entonces mira mira como regla general si un banco te ofrece una reducción un refinanciamiento y te ofrece una reducción de interés en .5% yo diría que es muy poco en este momento. A mí me gustaría ver un 1%. Si tú estás buscando refinanciar y si tú tienes una hipoteca del 7% y te ofrecen algo por debajo del 6% vale la pena considerarlo. 6% menos. Ahí hay un ahorro más considerable, más real, más que valga la pena. Exactamente. De ahí para allá yo no me molestaría. Y eso, disculpa, eso también obviamente depende de la hipoteca que tú tengas, de cuán grande sea porque obviamente mayor sea la hipoteca mayor va a ser el impacto pero si nos vamos con hipoteca promedio, ¿verdad? Quizás de aquí en Puerto Rico 200 mil dólares o 250 mil dólares, etcétera. Si tú no tienes una reducción en tus intereses del menos un 1%, la realidad es que lo que tú te vas a ahorrar si algo sería bien poco. Aquí en Puerto Rico yo recuerdo quizás cuando más alto estuvieron los intereses fue en el 2022, ¿verdad? Sí. Por ahí arriba con la inflación y todas las cosas. Las casas que se vendieron en ese año posiblemente tengan una oportunidad de refinanciar en algún punto del 2025 en mi opinión. Si las cosas siguen como van. Si el plan del FED se ejecuta tal cual están proyectando en este momento. Y tú buscas, si tú compraste en el 2022, tú posiblemente tienes una tasa de interés de más del 6%. Exacto. Y ahora entonces podrías conseguir algo menor. Y entonces si tú consigues algo del 5%, tenías 6 pico o algo así, eso sí vale la pena. Sí, sí. Lo otro que tú vas a tener que considerar es cuánto te cuesta ese refinanciamiento. Mira, aquí no hay un almuerzo gratis aquí. Exacto. Como no existe eso, ellos te van a cobrar un FED así es como ellos hacen dinero a través de refinanciamiento. Claro. ¿Verdad? Y entonces ese refinanciamiento ellos te van a estar cobrando entre un 2% y un 6% de la cantidad que tú debas en ese préstamo, la cantidad total. Exactamente. Exactamente. Eso podría ser una cantidad significativa. Y entonces esto va a variar banco a banco. ¿Ok? Estamos hablando va a variar de banco a banco. Estamos hablando de que digamos que tú tienes un préstamo de 250 mil dólares. El FII, el total, los costos de refinanciar, yéndonos, ¿verdad? Por estas métricas que Manolo nos dijo entre un 2% a 6%, si tú vas a refinanciar entonces una hipoteca de 250 mil dólares, ese costo podría estar entre 5 mil y 15 mil dólares. Entonces, imagínate que tú vas a un banco que te dice ah, no, te voy a dar, ¿verdad? Refinanciar, ahora mismo puedes venir, refinanciamos, pero cuando tú tienes que preguntar, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos? Y que te den los estimados y todo este tipo de cosas antes de tú firmar cualquier cosa. Y si luego en los costos tú te das cuenta de que ellos te están cobrando 10, 12, 15 mil dólares o una cantidad significativa, pues ahí ya eso se comió lo que pudo haber sido todas tus ganancias o todos tus ahorros. Aquí lo que tú quieres ver, ¿verdad? Tú tienes que saber si el ahorro versus el costo hace sentido. Lo que yo me voy a ahorrar en esa reducción de interés, en esa reducción del pago mensual a través de la vida del préstamo, si es mayor, significativamente mayor, que lo que me va a costar refinanciar, pues entonces hace sentido. Nosotros tirando una matemática por aquí, ¿verdad? Con unos números estimados, llegamos a la conclusión de que debe haber una reducción del menos un 1%, pero esto no está garantizado, tú tienes que ver cómo se ve esto en tu caso. 1% en la tasa de interés. Si vamos a hablar de lo que es el pago mensual, si vamos a hablar de lo que es el pago mensual, yo pienso que un 1% es pues en una casa de más o menos 200 y pico mil dólares que tú debas por ahí, eso entonces sería una reducción entre 150 y 200 dólares por allí. Eso ahí valdría la pena siempre y cuando, si te cobran 15 mil dólares por hacer ese refinanciamiento probablemente no hace sentido. Probablemente no, porque lo que tú vas, pues, ¿sabes? Está, claro, ahora vas a tener 200 dólares más, digamos, mensuales en tu bolsillo, pero realmente a la larga pues no te ahorraste nada, realmente porque estás reiniciando entonces ese préstamo nuevamente. Y entonces muchas personas hacen estos refinanciamientos simplemente enfocándose en lo que es ese pago mensual, que voy a bajar 200 dólares, pero realmente a largo plazo tú terminas pagando mucho más. Podrías estar pagando mucho más porque te van a extender el préstamo comienza otra vez a 30 años, tú sabes como que hay varias cosas. O sea, digamos que si tú eres una persona que tuviste tu hipoteca en este momento que Manuel dice en el PIC donde las intereses estaban en 7%, quizás un poco más dependiendo de tu crédito y nuevamente tú puedes ahora conseguir una tasa de interés significativamente más baja, un 1% menos, tu crédito, tu empírica ha mejorado en ese tiempo significativamente. Si tienes todas estas variables a tu favor, pues hay una posibilidad bien grande de que valga la pena que tú intentes hacer ese refinanciamiento, pero esto no está, de nuevo, no está escrito en piedra, tú tienes que shop around. Hay gente que pregunta, discúlpame, hay gente que pregunta ¿cuán rápido yo puedo refinanciar? Muchas veces tú puedes refinanciar bien rápido, pero requiere que tú te muevas de banco. Digamos que yo hice, ¿verdad? en seis meses quiero refinanciar. Sí, pero no va a ser con la misma gente, posiblemente con quien ya tú habías refinanciado. O si lo quieres hacer antes de seis meses, probablemente te tienes que ir a otro banco. Y esto va a depender, así que tú tienes que darte la oportunidad, armarte de valentía, llamar y hacer las preguntas y que te den estimados y que te digan cuáles son los costos y para que tú puedas entonces hacer esa matemática. en estos días había una persona que me dijo que después de esto de los intereses y toda la cosa si podía refinanciar su hipoteca y entonces yo le pregunto ¿cuál es el interés que tú tienes? Y es de 4.1.25 y yo digo mira, tú no vas a refinanciar eso ever. No hay break en este momento. Ahora mismo no porque yo creo que todavía si bajan los intereses como se proyecta la Reserva Federal todavía tú no vas a conseguir por debajo del 5%. No en este momento. Una hipoteca. Y de esto estamos hablando de que estamos buscando la Reserva Federal está buscando cuál es el balance. El balance de tasa de interés donde se va a estabilizar la cosa. Todavía no la he encontrado. Claro. Por eso entonces seguimos, siguen moviendo. Pero parece no va a ser como estaba hace hace cinco años. No va a ser cero. No va a ser dos por ciento. No va a ser tres por ciento como era hace un tiempo. No. ¿Verdad? Dos por ciento. Eso básicamente va a ser mucho más que eso. Nosotros nos tenemos que hacer la idea de que ya las hipotecas va a ser un cinco por ciento o va a ser lo normal. Sí, muy probablemente. Ok, por ahí yo pienso que va a estar como un cinco por ciento y ya, con eso vamos a tener que vivir por mucho tiempo. Sí. Y si una hipoteca de cinco por ciento es un número que para ti no es económicamente no hace sentido que es un número que no puedes pagar pues entonces ese no es ese no es el valor de la propiedad que tú quieres comprar o significa que entonces debes ahorrar más antes de tú ir y hacer la compra de tu casa. importante cuando estamos hablando de estos de estas tasas de interés del cinco por ciento y eso estamos hablando básicamente de crédito excelente. Ok. Sí. Entonces tú tienes que mantener el crédito en 700 plus para tú conseguir esto. Oh, yes. Definitivamente. Algo, algo, eso es un detalle que no podemos pasar por desapercibido. Son muchas veces y tú realmente piensas que vas a sacar un dinero extra quizá o el dinero que necesitas para cuadrar el mes o algo así refinanciando una hipoteca ahí no está la solución. Muy probablemente está en las tarjetas de crédito que tienes que saldar y tienes que hacer ajustes en lo que es tu estilo de vida para tú entonces reducir tu tarjeta de crédito y ahí es donde tú vas a ver un ahorro real. Sí, eso y yo pienso que es bien importante que no nos vayamos sin hacer esta salvedad porque hay personas que quizás están por ahí un poquito ansiosas desesperadas por refinanciar porque piensan que se van a ahorrar X cantidad de dinero pero la realidad es que si tú no estás en una si tú no estás mirando tus gastos en este momento si tú no estás siendo intencional con tus ingresos con tus gastos en este momento puede ser que tú vayas y tú refinancés y consigas un diolo espectacular y ahora tengas 200 o 300 dólares más en tu bolsillo mensualmente pero si tú no estás haciendo un buen análisis financiero si no estás haciendo un buen manejo financiero es como si nada porque tú vas a encontrar en qué gastar esos 200 o esos 300 dólares simplemente porque no has creado la disciplina de tener control y de ser tú quien manda ¿verdad? cuando se trata del manejo de tu dinero así que antes de tú irte y correr y buscar quién me dé una mejor hipoteca asegúrate de estar bien claro y bien clara sobre cómo es que yo estoy manejando cómo es que yo estoy usando mi dinero mensualmente en casa para que cuando esa nueva hipoteca o ese nuevo pago mensual llegue tú le tengas un propósito a ese dinero y no se desaparezca no se haga sal y agua en tus manos que es lo que le sucede a la mayoría de las personas vuelve a ir a hipoteca y ahora es como si nada tienes ok paga 200 dólares menos sigues igual que antes tú nunca viste ese ahorro ese beneficio de haber hecho ese lío básicamente con el banco y reducir tu hipoteca muchas personas no lo ven así que llévate eso si no sabes cómo hacerlo ven a la clase del 19 de octubre aquí te vamos a enseñar cómo hacerlo y ya hay muchas personas que nos han dicho cuán beneficioso esto ha sido para ellos para el manejo de su dinero así que yo te aseguro que de ahí tú te vas a ir conociendo exactamente cómo manejar tus ingresos y tu gasto para que este dinero entonces en tus manos tenga un propósito y si tú prefieres hacer eso antes entra a la comunidad que ahí siempre estamos hablando de esto y siempre estamos ayudando a las personas a hacer esto de una forma efectiva aquí hay más ahorros que lo que es un financiamiento de la hipoteca realmente esa no es la solución en la mayoría de los casos y lo que requiere es una pequeña inversión de tu parte de dinero y una pequeña inversión de tiempo el tiempo mayormente con la mejor comunidad con el grupo de personas que están dispuestos a normalizar la conversación del dinero así que te invitamos a que nos cuentes qué de esto te hizo sentido si fue útil esta información que Manolo te trajo como siempre con mucho cariño y con mucha energía y si hay algo que quizás no contestamos si tienes alguna pregunta pendiente si hay algo que no estuvo claro siempre leemos tus comentarios y te invitamos a que nos compartas qué pensaste qué no está claro a través de las diferentes plataformas nos puedes escribir en Spotify nos puedes dejar los comentarios a través de YouTube sabes que nos encuentras a través de las redes sociales como lo son Instagram y TikTok nos encuentras como Café on a Budget y también puedes escribirnos directamente a nuestra bandeja de entrada si vas a caféonabudget.com slash contact caféonabudget.com slash contact ah qué bueno qué bueno qué buena información todo esto verdad está espectacular Manolo gracias 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 no de nada ya tú sabes que esto es con mucho amor yes vámonos que ya es hora nos fuimos nos fuimos a dormir así que nada nos vemos la semana que viene porque esto fue Café on a Budget Café on a Budget